Bueno, hablamos un poquito de economía, dónde estamos, a dónde vamos, lo que viene. Vamos a conversar con Federico Machado Bussani, economista de Open. Open es Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué viene? ¿Dónde estamos? Renegociamos con el Fondo metas que nunca pudimos cumplir. Creo que de cuatro que se negociaron, tres no se cumplieron. Ahora hay que bajar el déficit fiscal cerca del 2%, ¿no es cierto? Está en duda esa meta también. ¿Cómo va a repercutir todo esto? Bueno, yo creo que podemos decir que estamos en un impase de la economía argentina, de alguna manera a la espera de que se resuelva la cuestión política electoral y que mientras tanto el gobierno como el Fondo Monetario han tenido un puente para llegar a esa situación, me parece que nadie pretende que el modelo económico que actualmente tenemos prevalezca más allá del 10 de diciembre. Creo yo que gane el oficialismo o gane la oposición en cualquiera de sus variantes, me parece que va a tener que haber un cambio en la política económica clara, porque bueno, en este momento no parece sustentable la manera en la que se están desarrollando las variables macroeconómicas. Claro. ¿Y cómo es ese cambio, digamos? Incendiario, hay uno que, hay un, mi ley quiere incendiar todo, prender fuego todo, desaparecer ministerios, bueno, qué sé yo, todo eso que escuchamos. Bullrich viene con Melconian y el gobierno que quiere más o menos, esté dentro de esta línea moderada que tiene, porque no puede irse más a la banquina, no puede irse más a la banquina porque pierde la elección, hacer algunos cambios moderados o puede volverse más brusco si gana, digamos, ya sacado el conflicto electoral de encima. Bueno, a ver, yo creo que en términos de lo que va a hacer cada uno de los candidatos, el único que se ha pronunciado de forma más o menos concreta al respecto, después hay que ver si efectivamente cumple todo lo que promete o no y demás, pero ha sido mi ley, ¿no? Que creo que en ese sentido también ha tenido una ventaja electoral a partir de eso. Todavía ni Bullrich, a través de Belconian, ni tampoco Sergio Massa, han mostrado demasiado las cartas de cuál sería el problema económico concretamente en caso de ganar las elecciones. Yo de cualquier manera creo que cualquiera sea el que gana hay por lo menos tres problemas a resolver muy claves. El primero es, claramente, la cuestión del déficit fiscal, ¿no? En el cual ya veníamos a una situación de déficit considerable y este año, a partir de la sequía, eso se profundizó. Es verdad lo que vos planteabas, que no vamos a estar cumpliendo la meta con el FMI, entonces creo que va a ser necesario pensar el año que viene en cómo, de alguna manera, restablecer el equilibrio fiscal que hace ya varios años se perdió a nivel del Estado. El segundo problema es la cuestión del dólar, ¿no? El mercado cambiario, que se encuentra totalmente desordenado, con una serie de regulaciones que se superponen entre sí y generan toda esta cantidad de tipos de cambios múltiples y todo este tipo de arbitrajes que hace que no se puedan acumular reservas. Y en tercer lugar, un tema por ahí menos comentado a nivel del público, pero que resulta, me parece, de gran importancia, es la cuestión de las LELIC y la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales a partir de esa situación. Creo que esos son los tres grandes temas que va a tener que abordar la próxima administración. Ahora, el déficit fiscal puede ser resuelto y yo crezco como país. Si tengo más plata, tengo menos déficit. Esto es lo que dice Massa. La derecha de Bullrich y Milley dice, no, 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 hay que pegarle un hachazo al Estado, hay que echar a los empleados públicos que haya que echar, hay que subir las tarifas que haya que subir para eliminar el déficit fiscal. O sea, son dos caminos totalmente distintos. O bajo el déficit porque gano más, entonces cubro lo que gasto, o gasto menos y no me preocupo por si gano mucho más y bajo el déficit desde ese lado. Esta es la gran discusión de fondo, digamos. ¿Qué es lo que genera menos o más conflicto social? ¿Ganar más y bajar el déficit ganando menos? ¿O directamente ir por el Estado y bajarle el gasto? Sí, yo creo que sin duda la situación ideal es poder lograr el superávit atrás del crecimiento, que era el programa original que en su momento lo había planteado Martín Guzmán, creo como uno de sus ejes fuertes, pero que bueno, que hasta ahora evidentemente no se ha podido lograr. Es verdad que hubo circunstancias que impidieron también que el crecimiento de la Argentina se sostuviera, principalmente este año. Pero me parece de cualquier manera que, por ejemplo, en el caso de los subsidios económicos y de partidas como el gasto de capital va a ser muy difícil no pensar en estar recortando, sea quien sea quien asuma el próximo gobierno. Creo que incluso Massa lo debe tener en mente y de hecho lo viene haciendo. No es que del año pasado a este el gasto público ha crecido en términos reales, sino que incluso se ha reducido porque me parece que hay partidas de gasto y que ya es evidente que hay que atacarlas de cualquier manera. Sí me parece problemático en términos de este... ¿Cuáles son esos subsidios que pueden caer? ¿Cuáles son esos subsidios que pueden caer? No, y nos referimos a los subsidios, principalmente a la energía y al transporte, que siempre son los que están un poco en discusión, que sabemos que impactan de distinta manera en el AMBA que en el resto del país, creo que eso es muy significativo, que se ha tenido una política de poco a poco intentar acomodarlos, pero me parece que todavía estamos lejos, o por lo menos eso es lo que muestran los números, de llegar a niveles sustentables de subsidios y de tarifas como para no tener que seguir ajustando por ese lado. Y te iba a decir, por otro lado, me parece problemático que el planteo tanto de Burge y Milley es recortar el gasto y reducir el déficit, pero a la vez quieren reducir los impuestos, lo cual parece difícil de lograr, ¿no? Que es algo que también planteó Macri, él asume, intenta reducir el déficit, pero a la vez reduce las retenciones y eso le genera más déficit de lo que ya tenía. Con lo cual eso realmente parece poco consistente. Sí, sí, porque Macri asumió el 10 de diciembre, el 11 fue a Pergamino y anunció la quita de retenciones. Esa que el 11 ya estaba desfinanciado, había asumido el 10. Exactamente. Ahora, ¿está la economía argentina en condiciones de producir más? ¿Está preparado el aparato productivo? Porque algunos dicen, si producimos más no alcanza la energía eléctrica. Entonces, ¿está preparado el aparato productivo para producir más y bajar el déficit a partir de tener más, pongamos, comercio exterior, por ejemplo? No, yo creo que sí. Yo creo que en términos de capacidad productiva, uno mira ciertos indicadores como la capacidad instalada ociosa, como la producción industrial, y uno dice, bueno, che, acá hay espacio para crecer, porque si uno mira el PBI de la Argentina per cápita, ¿no es cierto? Recién se encuentra en niveles cercanos a los de 2012 o a los de 2017, donde estuvieron los picos de ese indicador. Entonces, yo creo que el margen para crecer está. Luego, evidentemente, hay algunas restricciones, ¿no? Evidentemente, hay que lograr que fluya la inversión hacia esto, hacia el sector de la energía, hay que lograr que podamos importar para poder sostener ese crecimiento, hay que lograr que se sostenga la demanda, ¿no? Porque, evidentemente, si uno crece, también necesita el consumo para poder sostener eso. Entonces, hay que alinear una serie de variables, pero sí me parece que el margen de crecimiento de la economía argentina es importante. Recién hablaba con la gente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y me decían que hay sectores de CAME que exportan, pero con este dólar, le suben los costos, y el dólar oficial, que es con el que se exporta, se les mantiene estancado. Entonces, le crecen los costos, y no le suben los ingresos, porque el dólar oficial está estancado. Entonces, el negocio de exportar es relativo. Claro, claro. Sí, es que el problema con los múltiples tipos de cambio es ese, ¿no? Que si, a medida que vos vas aumentando, incorporando regulaciones, más segmentando el mercado, y algunos precios se fijan a un tipo de cambio, otros precios se fijan a otro tipo de cambio, y demás, empiezan a pasar estas cosas, empiezan a desacoplarse los ingresos y los costos, y cada vez menos actividades se hacen rentables. Por ejemplo, ¿cuánto está el dólar oficial? ¿3,40 creo que está? Hoy está 3,50 el mayorista y 3,60 el minorista. Supongamos que lo quiero hacer rentable y lo llevo a 500. Estoy pegando una devaluación que inmediatamente se me corre a precios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo subo el dólar? ¿Qué hago? ¿Hago un dólar exportador? Y que no se me corre a precios. Bueno, es necesario que la devaluación sea en el marco de un plan económico consistente y creíble. Es decir, simplemente hacer la devaluación, ¿no? Y mantener todo el resto del esquema económico como viene funcionando, te pasa esto, se te traslada inmediatamente a precios. Me parece que para que ese traslado no sea inmediato a precios, vos tenés que mostrar qué vas a hacer con el déficit, con las LELIC, con la oferta de dinero, con los impuestos, con el gasto. Entonces, con un plan económico integral, de esa manera vos podés decir, bueno, atención, voy a, por ejemplo, unificar el mercado de cambios, pero mi expectativa es que el dólar no crezca al infinito, sino que se sitúe en un nivel de equilibrio de tanto. Y después necesitas reservas para descenderlo, ¿no? Evidentemente que es lo que en este momento no tiene el gobierno. Por eso, la solución es, yo diría, siendo generoso, de mediano plazo. Pero puede ser de largo. Y, por lo menos, yo creo que hasta fin de año no va a mejorar la situación en el sentido. Como te digo, estamos en un impase. Después de fin de año, bueno, yo creo que va a haber un primer momento de shock fuerte, donde seguramente los primeros meses del próximo gobierno sean peores, no mejores, no arranque a mejorar la situación inmediatamente, sino que empeore. Y después ya dependerá un poco de la consistencia de las medidas adoptadas y demás. A partir de la mitad del año que viene, aproximadamente, uno, de acuerdo con los estudios económicos, alrededor de nueve meses, no tarda una devaluación profunda en recomponerse el crecimiento económico. Bueno, si a partir de ahí empieza el sendero de crecimiento o si seguimos a los tumbos, ¿no? Claro. ¿Qué están viendo? Bueno, si lo tenés estudiado y si no, no, digamos, será la próxima. ¿Qué están viendo los distintos sectores? Digo, el financiero, el productivo, el industrial, el comercial, digamos, como vos quieras dividir los sectores. ¿Qué están viendo de los candidatos? O sea, ¿qué sector ve mejor a un candidato o ve a otro? ¿Al financiero le gusta mi ley? ¿Al productivo le gusta masa? No sé, digamos, es antojadizo lo que dije, ¿no? No, está claro, por un lado, que el sector primario agroindustrial tiene un fuerte apoyo a la candidatura de Bullrich, eso parece estar claro. Por otro lado, el sector de la construcción y el sector del cemento, del acero y demás ve con mejores ojos a masa, en términos de un gobierno que, de alguna manera, tiene un planteo pro obra pública y con una menor perspectiva de ajuste. Yo no pensaría que el sector financiero apoyaría a mi ley, pero la realidad es que no, porque mi ley ha tenido, de alguna manera, con su planteo de la organización tan radicalizado, que si bien lo ha ido diluyendo en el último tiempo, es una propuesta que a los bancos les genera más resquemor que expectativa, ¿no? Yo creo que al día de hoy, mi ley, una de las debilidades que tiene es que no ha podido lograr un apoyo fuerte por el lado de los sectores empresarios, como él esperaría, según su discurso y su planteo político. Está muy bien. Bueno, Federico Machado Buzani, economista de Open, Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por las invitaciones. Bueno, Lector, gracias a ustedes por convocarse. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!